Bueno, nos habíamos quedado al inicio de las explicaciones de por qué agredimos y hoy vamos a ver factores que interfieren en la inhibición de la agresión. Vamos a empezar con el alcohol. Y el consumo asesivo de alcohol está relacionado con un aumento de la agresión. No es que hay una relación causal, supongo que todos os habéis emborrachado más o menos alguna vez en la vida y no eso ha llevado consigo que hayáis agredido a nadie. La relación entre alcohol y agresión no es directa, es decir, el alcohol no es un instigador de conductas agresivas, es más bien como un desinhibidor. Simplemente se produce en combinación con otros factores instigadores. Por ejemplo, si hay una provocación, lo típico que a veces sucede de noche, alguien llega y te da un golpe con el hombro o una mirada de determinada manera, hay más probabilidades de responder de forma agresiva si uno está ebrio que si no lo está. ¿Os dais cuenta de ejemplos de ver esto? Igual que uno se desinhibe más con el alcohol en otras facetas, cuando eres una persona tímida y no acostumbras a bailar, si llevas un par de copas encima, generalmente la gente se suelta más. Pero también se suelta más con las conductas como la agresión. En la ausencia de otros factores instigadores, el efecto del alcohol sobre la agresión es prácticamente nulo. Entonces, es muy importante que haya un instigador, una provocación. En cuanto al anonimato, el agresor piensa que es poco probable que le identifiquen y le hagan responsable de sus actos agresivos. Entonces, el anonimato se puede buscar deliberadamente, a través de ministrar, ocultar la identidad, a través de las redes sociales, a través de internet en general. Hoy vemos muchísimos temas de ciberbullying, ciberacoso y aparentemente no se sabe quién está detrás de esto. El otro día, o hace dos tutorías, hablábamos de esta aplicación que había surgido hace unos años, ¿os acordáis?, en las que uno podía hablar de otras personas con nombre y apellidos, pero no se sabía quién decía esto. Y esto fue un problema enorme en la franja de edad de adolescentes, hace dos o tres años, más o menos. Un par de años. Hubo gente que padeció muchísimo esto, porque como estuvieras en el candelero, absolutamente toda la gente de tu edad sabía que estabas siendo criticado, se contaban tus cosas y todo el mundo propagaba incluso anónimo, porque era anónimo. . De todo tipo, incluso no sabes si el que se supone que es tu mejor amigo está poniendo cosas sobre ti. Entonces el nivel de irrupción de la intimidad, de desconfianza, de acoso era brutal. Todo esto sucede por este fenómeno del anonimato, en gran medida. Decíamos que se puede dictar deliberadamente o puede que no se busque pero nos encontremos en una situación que nos da esa sensación de intimidad. Por ejemplo, todos nos ponemos de forma vulgar más gallitos cuando estamos dentro del coche con las puertas descerradas. A lo mejor le dices al otro imbécil, lo ves a uno haciendo un corte de manga o cosas de este tipo. Ahora a lo mejor si tenemos que bajar del coche ya llevamos la oreja un poco más agachada, en general. Otro imbécil coce y saca un bate de béisbol del coche. Pero así a priori esa sensación de anonimato es como que protege un poquito. Os voy a poner un pequeño vídeo que está en el curso virtual que me parece muy interesante y así ya lo tenéis visto. No creo que lo hayáis mirado. Bueno, yo lo tengo. Gracias. 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 De hecho hay testimonios de muchos soldados Nazis que no estaban de acuerdo con... Con lo que promueve la Bajería. O del Ejército. Pero me han preguntado los santos cargos. No era así que si quiere, no era así que fuera bajo el sitio. Lógicamente no tiene que haber propaganda. Sí, los de a pie, muchos del ejército alemán, que no pertenecían al nazi propiamente, pero el ejército tiene que servir al gobierno del país, no estaban de acuerdo. Pero una persona que está en el ejército tiene integrado a fuego que hay que obedecer a la autoridad. Entonces, claro, bajo este fenómeno sí que podemos ver un montón de cosas. Entre la vida propia y la del otro, pues ahí salen los instintos de protección más animales que tenemos. Uno de ellos es la agresión. Pues claro, efectivamente, uno puede decir, no, yo no lo haría. Hay que verse. Hay que verse. Bien, seguimos un poquito. Vamos con los factores internos del individuo. Vamos primero con los emocionales. Y luego vamos a ver que algunos de los que estamos mencionando un poquito más adelante se hablaban de ellos en el vídeo. Vale. Entonces, concretamente, nos volvemos a encontrar con Berkowitz al hablar de la ira. Permitidme que vayamos un poquito adelante ahora. Y este autor dice que la relación entre suceso adosivo y conducta agresiva no es directa, se produce a través de la experiencia emocional negativa. Pues muchos instigadores situacionales producen afecto negativo. Sin embargo, esta no es condición necesaria ni suficiente para la agresión. ¿Vale? Puede ser una predisposición, pero no es condición necesaria. La emoción que más tradicionalmente se ha asociado con la agresión es la ira. Y el supuesto es que la ira causa directamente agresión. ¿Vale? Porque la ira preactiva mediante priming, pensamientos, esquemas, reacciones motoras que se usan para interpretar la situación. La ira aumenta el nivel de activación del organismo. ¿Vale? A veces podemos encontrar el término arousal o activación. Son indistintos. Entonces, lo que hace es aportar energía a la conducta dominante en ese momento. Y si la dominante es la agresión, todo ese incremento de esa activación pues haría que aumente más la predisposición a la agresión. La ira sirve como clave informativa que puede ayudar a interpretar situaciones ambiguas siempre en un sentido estil, donde la interpretación se basa en la propia experiencia emocional previa, por supuesto. Y a veces, si se siente ira, se infelirán respuestas consonantes con esa intención y consonantes consonantes con esa intención. La ira hace que se preste especial atención a los estímulos y sus veces que la han provocado y que se procese de manera más profunda. Podríamos decir eso de cualquier situación en la que hay una alta intensidad emocional. Si hay muchísimo miedo, muchísima alegría o muchísima ira, nos acordamos mucho mejor de esos acontecimientos con lo mucho más cargado. La ira interfiere también en la inhibición de la agresión de dos formas. Activa un guión que puede justificar acciones agresivas, como en el caso de una venganza. Y también puede interferir en el procedimiento cognitivo que interviene en la reevaluación de la situación. Cuando estamos con una intensidad emocional muy alta de tipo negativo, es como si nuestro cerebro estuviera emborrachado. Entonces, no podemos pensar con claridad. Quizás habéis tenido alguna experiencia de estar muy enfadado en una discusión más doméstica que otra cosa y como que a veces no te acuerdas muy bien ni de lo que has dicho y otro te dice, me has dicho esto y te dice, yo no dije eso, yo no lo recuerdo. ¿Os dais cuenta de que alguna vez me haya pasado esto? Vale, cuando hay toda esa intensidad emocional, hay una descarga de hormonas enorme y entonces condiciona muchísimo todo el procesamiento. Y también la ira puede promover comportamiento agresivo incluso cuando no se siente si no se infiere. ¿Vale? Ah, esto que te siento debe ser ira. Entonces tendría el mismo efecto. Si es ira real o si inferimos que es ira. La transferencia de la excitación propuesta por Tillman, aquí no está nombrado el autor pero quizás es uno de los que sí que nos tiene que sonar un poquito. Consiste en que cuando dos episodios que provocan activación en una persona se producen cerca el uno del otro en el tiempo, hablamos de menos de diez minutos y este aspecto es importante, ¿vale? Porque sin detalle que a la gente se pregunta, la activación del primero se suma la del segundo y puede ser atribuida erróneamente a este último. Entonces, la atribución errónea solo se produce si la persona olvida o no es consciente de la fuente de activación neutra. Es decir, estamos activados por algo que es neutro, que no tiene nada que ver y en un espacio corto de tiempo pasa otra cosa y esa activación segunda, que sí que ya tiene más que ver con la agresión, se sumaría e intensificaría. ¿Vale? Si me pasa algo por la mañana y los siguientes por la noche, no. Pero si voy como una moto porque voy a hacer un examen y vengo de camino y además tengo un encontronazo con alguien en el coche, es más probable que actúe de forma agresiva. ¿Vale? Pero tiene que haber este tema de que la persona olvida o no sea consciente en ese momento de que esa activación es porque va a nervioso para el examen. Entonces, la activación debe ser todavía lo suficientemente intensa, pese a que se produce por la fuente neutra, pero la persona no tiene que ser ya consciente de su origen. Este matillo es importante. Entonces, podemos etiquetar como ira la activación que nos ha provocado esa fuente neutra. Una vez transferida la activación y etiquetada la emoción como ira, el individuo seguirá dispuesto a verlo. Este modelo de Fisman destaca el efecto combinado de la activación fisiológica y la evaluación cognitiva en la experiencia emocional de vida. ¿Por qué? Porque tengo que darle una etiqueta cognitiva a eso que siento. ¿Vale? Si yo estoy como una moto y digo, vale, pues no, pues eso es ansiedad por el examen, no voy a agredir a otro. Porque la etiqueta es ansiedad por el examen. O la condición, o la inferente, o lo queramos llamar. Si yo sintiero que toda esa actuación es porque me he sentido ultrapado, herido, humillado, atacado de alguna manera, y el efecto puede darse en dos sentidos. Intensificando la respuesta si etiquetamos la situación provocada por un estímulo neutro como ira, o disminuyéndola si atribuimos la activación provocada por el estímulo agresivo como debida a otra causa. ¿Vale? Pueden darse los dos sentidos. En cuanto a los factores cognitivos, podemos encontrar la activación de scripts o guiones, que son esquemas que representan situaciones y guían la conducta. ¿Vale? Exactamente lo mismo que cuando hablamos de esquemas cognitivos. Es la información de una situación. ¿Vale? Entonces, son estructuras de conocimiento almacenado que representan los rasgos característicos de un determinado tipo de situación y cuál es la secuencia apropiada en ella. ¿Hay una pelea? ¿Cómo se actúa en una pelea? ¿Vale? Yo puedo tener el guión de tratar de calmar, de separar, y otro tiene el guión de entrar al guión. ¿Vale? Entonces, incluyen expectativas sobre cómo se comportan las personas, las consecuencias de las diferentes conductas, se adquieren mediante experiencia directa o vicaria, es decir, ese aprendizaje por modelado que hablábamos del otro día. Una vez aprendidos, pueden ser recuperados en cualquier momento. ¿Vale? Si hay algo disparador, un unificador de ese esquema, se activaría y lo recuperarían. También tenemos guiones agresivos, que se suelen adquirir durante el período de socialización y cuanto más frecuentes la exposición en episodios agresivos, más se van a reforzar los guiones correspondientes y más accesibles van a estar, consecuentemente, en la memoria. ¿Vale? La persona los va a recuperar fácilmente y los va a usar como guía de comportamiento. Factores que provocan la activación de guiones pueden ser instigadores situacionales, símbolos, algún detonante que para la persona en particular ha sido agresivo, es la experiencia de ira, el tipo de atribución que hagamos de la situación. También tenemos como factor cognitivo el serbo atributivo estil y esto se da sobre todo en inglés con un serial de conducta agresiva que seleccionan preferentemente interpretaciones que atribuyen la conducta de otro a intenciones hostiles cuando la conducta es antigua. Generalmente, la interpretación de la intención de otras personas como estil se basa en creencias personales y también en experiencias previas. Estas personas que tienen este serbo atributivo estil ya se suelen fijar más en algunas claves que son de tipo agresivo. Además de fijarse en las claves, habría una activación de un guión agresivo y aumentaría la probabilidad de una respuesta agresiva. Y se suele dar en personas que reaccionan agresivamente ante el comportamiento de los demás. Es decir, cuando hay una agresión reactiva pero no los que tienden a provocar a otros, que sería una agresión proactiva. También tenemos las rumiaciones con esos pensamientos recurrentes tipo martillo de estar ahí dando de vuelta y rumiando sobre el tema una y otra vez referidos por ejemplo a una meta frustrada a una provocación que mantiene el sentimiento de ira tiempo después del suceso. Te ha pasado algo, te has sentido humillado y en lugar de decir, bueno, vale, pues esto ha pasado ya está, el otro ha tenido un mal día te quedas ahí enganchado. Entonces cada vez parece que se intensifica y se hace más grande. Y hay gente que puede estar días enfadada con algo que... que otro diría, bueno, pues ya está, no es tan grave. Necesito uno o me llamó y dice, pero hay gente que se queda ahí. La consecuencia de esa rumiación es muchas veces un desplazamiento de la agresión hacia otra persona que tenemos a mano que puede que no tenga absolutamente nada que ver con el suceso inicial solo porque nos haya molestado de alguna forma leve. Entonces la redirección de la agresión se produce sobre todo cuando no es posible aconsejarle vengarse del provocador. Por ejemplo, si habéis tenido un profesor un poquito de corte vengativo o en el trabajo un jefe de los que son muy bruscos incluso verbalmente agresivos a la hora de decir las cosas no es adecuado a lo mejor enfrentarse directamente pero uno se queda con todo ese malestar adentro. Entonces llega a casa y lo suelta con la primera ventilla. ¿Ha pasado alguna vez algo similar? ¿Os suena un poco? ¿Descargar con otro lo que no es del otro? Sí, ¿no? Esto es algo de una experiencia bastante relativamente habitual. Entonces es un proceso similar a la transferencia de situación pero se diferencia en que la agresión y estos matices diferenciadores son importantes para examen en que consiste en pensar constantemente en la provocación y ese pensamiento recurrente mantiene activa la representación cognitiva del estado emocional negativo que puede llevar a agredir a la segunda persona. La agredición mantiene los efectos también durante un tiempo mayor y además puede provocar el desplazamiento de la agresión de la transferencia de la situación. Vamos con otro factor cognitivo que es la desconexión moral y esta es considerar que los criterios éticos o morales que rigen el comportamiento propio en situaciones normales no se aplican en ese caso concreto. Es como que hay una excepción que nos permite comportarnos en un momento determinado de una manera agresiva. Entonces es una reinterpretación cognitiva de la situación que interfiere en las condiciones que suelen funcionar las personas para no comportarse de una forma agresiva y reducen la autotensura. Es como que hay un poquito de barraga libre en ese momento. Y es una acción completamente racional que al perpetrador, es decir, al que comete la agresión, le parece prosocial. Este tipo de comportamientos o de justificaciones le pegué por su bien. Vale, un cachete a tiempo, o escuchamos esto en el momento de los bebés. Entonces ahí es como una justificación de la agresión. Agredir está bien porque es por su bien. Es por ella, o por él, o por el niño. Entonces se dan agresiones en las que se piensa que el fin justifica a los bebés. Hay dos mecanismos que pueden producir la desconexión. Uno de ellos es la justificación moral. Se justifican las acciones apelando al bien de la persona. Lo hice por él, para que se pueda integrar al bien en el colegio, para que aprenda, para que después en una situación normal. Vale, esta frase es una frase que le hice un cachete, pero es una hostia a tiempo. También se puede producir una deshumanización de la víctima. Vale, entonces en este caso no consideramos al otro como una persona, sino que lo posificamos y lo vemos como un objeto, como una propiedad. Esto es lo que pasa en temas de terrorismo, que se entrena muy duramente a los terroristas para no ver a las víctimas como personas. Por ejemplo, jugar con cadáveres, niños que tienen que matar a otros niños, jugar a fútbol con el cráneo de una persona. Es una manera de tratar de no humanizar, de no empatizar. Vale, la diferencia del género también lo vemos con esto de es mía o la maté porque era mía. Habla de una posesión y una deshumanización de la víctima. El otro no es mi pareja, es mi objeto. Como factores de riesgo. Ah, no, esto no está. Si se descolocó un poquito, esto que está todo aquí tendría que estar en el cuadro de arriba. Lo que pasa es que a veces la herramienta… Entonces, los factores de riesgo ejercen un efecto más a largo plazo sobre el comportamiento agresivo porque incluyen en lo que aprendemos, en las creencias que se empiezan forjadas de unidades muy tempranas y en la forma de interpretar la realidad, ese filtro de la interpretación. Entonces, tenemos en un primer lugar el ambiente familiar y aquí es totalmente cierto esa frase de que los niños aprenden lo mismo. Entonces, hay una relación entre el clima de agresión y violencia existente de la familia durante la infancia y las creencias y conductas agresivas que se muestran en la etapa brutal. Cuando digo relación, no digo que siempre pase. Hay personas que han vivido y han crecido en un ambiente muy agresivo y son extremadamente cuidadosas, incluso se dan al colo opuesto cuando tienen hijos o en su relación con los demás. Pero sí que es verdad que muchas personas que han sido maltratadas, agredidas o abusadas de alguna manera, después también lo son. Entonces, por una parte es porque los padres ejercen de modelos de la conducta y el niño aprende observando y adquiere los guiones que afianzan y adoptan estos esquemas sobre la realidad y las creencias normativas. Además, si el niño crece pidiendo que cuando se equivoca le llaman imbécil, va a ser normal llamar a otro imbécil en clase cuando se equivoca. Porque es lo que pasa en su casa. Entonces, el sistema, si alguien se equivoca, le llamamos imbécil. O si en mi casa todo se resuelve a gritos, cuando hay un conflicto, entonces el niño va a aprender que esa es la manera de resolver conflictos. Por otra parte también, las relaciones agresivas suelen ir acompañadas de otras prácticas, como rechazo, frialdad y cierto tipo de abandono emocional. Entonces, eso lleva a la experiencia de rechazo y cuando una persona se siente rechazada se van acumulando sentimientos de frustración, de humillación, de dolor y a veces eso puede llegar a desembocar en posteriores agresiones. Los castigos físicos también se hacen con un incremento de la lesión. Entonces, hacen que el niño aprenda a considerarlo como una forma normal y aceptable de resolver conflictos. Si en mi casa me pega, pues ¿cómo resuelvo en el patio del cole cuando hay un problema? ¿Cómo lo resuelvo? Pegando. Porque es el repertorio conductual normal. A veces, cuando trabajáis con gente en consulta, por ejemplo, que os dirán que cuando llegaron a casa algún amigo por primera vez y vieron que allí las cosas llegan de otra manera, fue cuando se dieron cuenta de que en su casa algo sucedía de forma extraña o que aquello no debía de ser lo normal. Porque en otras casas la gente se relacionaba de forma afectiva, hablaba contra actividades, las personas se dialogaban. Pero si tú solo has visto eso, no tienes un criterio para entender que eso no es lo normal o no es lo habitual. También el tema de las amistades con compañeros de la misma edad o similar. En general, los niños cuyo comportamiento está dominado por la agresión van a ser rechazados y muchas veces lo que sucede es que los que son rechazados acaban agrupándolos. Y entonces, eso va generando desagrupe, pero además, si uno es rechazado, como que va teniendo ese sentimiento de ira acumulada y de frustración y cada vez todavía más rechazo. Muchos de estos chicos que son tan rechazados y tan agredidos acaban formando parte de bandas o de golpillos más violentos o más problemáticos y los que no lo hacen muchas veces se refugian en tema de videojuegos, de televisión, muchas veces con modelos más de corte agresivos. Como siempre, estas son tendencias generales. No se me diga que todas las chicas no hayan hacer rechazados. También tenemos, en cuanto a la cultura, hay culturas de la violencia y culturas del honor que están muy relacionadas con la agresión. Entonces, cuando una cultura tolera la agresión, los miembros mantienen la creencia de que es una vía normal y aceptable de resolver conflictos y de conseguir lo que no tiene. Entonces, diferenciamos entre culturas de la violencia y culturas del honor. En las culturas de la violencia nos referimos a aquellas culturas en las que la agresión es considerada aceptable, justificable en determinadas situaciones. ¿Qué se ocurre con una cultura de la violencia? Las bandas, por ejemplo, es una cultura de la violencia. Luego volvemos a hablar un poquito de las bandas. Las culturas del honor se dan más en culturas colectivistas que otorgan gran valor a la reputación de la persona, a la imagen social. Y se tolera y se justifica que se responda con agresión a cualquier amenaza a la reputación, bien sea propia o de la familia y un sentido del honor, de preservar esa imagen de la familia y de tratar de restaurar y de mantener esa imagen social. Por ejemplo, ¿a quién os resuena la cultura del honor? La mafia, ¿no? Hay mucha cultura del honor. Si alguien agrede a un hijo de la familia, va toda la familia. La cultura africana también se da un poquito este tema de la cultura del honor. Bien, en cuanto a los medios de comunicación, también la agresión y la violencia están muy presentes. Les basta poner un par de horas, no, ya casi ni eso, la televisión para ver que están muy presentes contenidos violentos. En series de índices infantiles, de adultos, en las películas por supuesto, pero más lejos en el telediario, con estos programas tipo Sálvame, Canjulias de Gran Hermano y similares. ¿Cómo hablar? Es terrible cómo hablar a gente. Se gritan, se humillan, se descalifican, no se escuchan. Es un ejemplo maravilloso de agresión. Estamos poniendo toneladas de programación en que estamos normalizando esto. Pero son ejemplos a lo mejor más sutiles, a lo que le ire da, voy a decir un ama de casa porque pasan a lo mejor muchas horas con este tipo de programación, pero no son exclusivas por supuesto. que eso es agresión y a lo mejor dicen que no, porque es lo normal. Ojo, con lo que entendemos por lo normal también. Claro, porque se normaliza. Esa es la forma en que se hace. 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 Pero sin ir más lejos, grupos infantiles de los que la agresión es lo normal son Goku. ¿Quién no ha visto son Goku por ti? A mí me encantaba de pequeño hacerse. Pero para la pensada es que se están dando de leche todo el tiempo. Y a lo mejor más de los más agresivos ni menos. Hay muchísimo que dar. Pero... Si, también. Son Goku se salva. Bastante con lo que hay a veces de una programación infantil. Pero hay muchísimo contenido. Entonces, existe una relación entre el uso de contenido violento y la agresión. Sobre todo cuando la violencia se presenta vinculada al éxito. No se castiga o aparece como justificada. Y todo este efecto del modelado. Si el personaje favorito de los dibujos hace X cosas, el niño la requiere. Si es de niño, pues a veces no es tan niño. Hace exacta reproducción. Pero hablamos de que es un factor de riesgo. ¿Vale? Puede reforzar el efecto de otros factores de riesgo de los que hemos visto. Es simplemente uno más. Y los estímulos violentos de los medios de comunicación a corto plazo. Es decir, si hablamos de un episodio de aislado de exposición, daría un aumento de la dosa. El aumento de la ira y la obstinidad. Hay mismos pensamientos agresivos que son más accesibles. Y si no te hacen ya estos agresivos observados. Y si ya hay un consumo mucho más habitual. Habría un efecto más a largo plazo. Ya tenemos este efecto de observación. Se empezarían a desarrollar millones de equipos agresivos que hemos hablado. Efectivo a otro tipo de estir. Hay más desinimilación, una desinimilación emocional. Hay un exceso a la preocupación empática entre el sufrimiento de otro. Es una enorme lucha. Esos vídeos en los que la gente se parte de risa cuando alguien se hace muchísimo daño. Y esto no lo puede hacer. O sea, cuando ves que verdaderamente el otro se ha pegado una leche terrible. O un niño se ha hecho muchísimo daño y lo pone como vídeo gracioso. Yo no lo entiendo. A mi no me hace gracia cuando veo que alguien se daño. Pero también porque te los metes. Primero te ponen unos vídeos infantiles. Entonces un niño hace una panasada o una mascota hace una tontería. Y como que los metes un poco dentro de un mundo. Entonces cuando veo un momento de la cuestión. Cuando la actualizamos, me río igual que con los demás. Pero a veces es así. Porque te ponen una fecha enlazada también. Sí, también. A mi no me hace la parte de que el humor suele entrar. Y te lo tienen que poner en hacer. Y es eso porque es más fácil de decir algo que lo más lo que pasa al discurso. Le pasa a las personas que están haciendo. Porque las personas están tratando del tiempo de los que quieren que se encante. El humor negro es una cosa, y reírse de cuando hay una agresión gorda, para mí es otro nivel. Porque hay veces que si te pasa, como meten un incidente en medio de otras cosas más banales, si vemos un cachorrito de gato que va a saltar y de repente se cae, pues eso puede ser gracioso. Pero si vemos que incluso un cachorrito se hace muchísimo daño, o que yo recuerdo unos vídeos que había de unos chicos haciendo cosas con monopatines, y se caían con monopatines, y daban unos golpes en determinadas partes que son terriblemente dolorosas, y eso para mí no va a interacción, eso es una visión. La primera forma de un humor de tragedia en los tiempos es la parte del tiempo, y eso es la parte de la gente que se pierde completamente la parte de los textos, y si no se hace el libro, si es concreto hace que te hayan enseñado a borrar, y siempre utilizando una dosis significativa de base para ti. Todo vale. Estoy tomando, pero bueno te dices una voz clara totalmente racista. Es la manera de intentar utilizar mi discurso de calles o la gente que te dice una borrada, es perfecto, no, vale, claro, claro. camuflada de bromas, pero es una agresión. Sí, también se puede normalizar, pero también se puede normalizar, cosas como muchas veces de los excepciones, como las facetas, estas ojos, sirven como consideración de alta, entonces, sí que puedo hacer lo contrario, pero la cierta, no tiene nada más justicia, claro, pero pues estamos desresibilizando todo esto, tenemos que empezar a poner conciencia en que algunas cosas son agresiones, no son risas. No trasciende un humor más o menos normal. Un poquito de humor negro también, pero si nos pasamos, quizás estamos cayendo en esto. Esa es la situación. Vamos un poquito más allá. También en cuanto a por qué agredimos, nos encontramos con factores personales. Entre ellos, el primero son factores biológicos, y hay una relación entre agresión y bajos niveles de serotonina y cortisol, combinados con altos niveles de testosterona, esto lo habíamos visto, y también hay una predisposición genética. Y esto va a ser diferente para cada uno de nosotros. por ejemplo, por ejemplo, la talla, biológicamente, o que, no sabía decir exactamente, pero sí que hay ciertas tendencias, o tenemos niveles más altos de testosterona y eso tiene que ver con cuestiones genéticas. ¿Vale? Si estés hasta arriba de testosterona, repito, no significa que vayas a ser agresivo, pero puede haber una predisposición mayor. En cuanto a rasgos de personalidad, podemos encontrar personas con estilo atributivo estilo, propensas a percibir que los demás son atributivo estilo, y a superar e interpretar sus acciones de acuerdo con ello. También, cuando hay un trastorno de personalidad narcisista, es decir, hay una autoestima exagerada, como si fueran unos pavos reales, ¿no? Tienen una personalidad narcisista, además de, posiblemente, algunas de otras patologías extra. Entonces, hay esa autoestima exagerada e inestable, son más propensas a experimentaridad, más flemáticos, más coléricos, responden de forma agresiva cuando sienten amenaza a la imagen. ¿Vale? Y muchas veces, algunas personas de perfil tipo maltratador, hay temas de personalidad narcisista por detrás a mayor. En cuanto a la búsqueda de autoestima positiva, las personas con baja autoestima intentan potenciarla en general, buscando apoyo y aprobación de los demás, y no volviéndose estires hacia ellos. Pero la búsqueda de autoestima a veces sí puede relacionarse con un comportamiento agresivo a una ausencia de esos rasgos narcisistas. Por ejemplo, alguien que por tratar de encajar en el grupo y por sentir esa pertenencia y esa sensación de de valía pues a lo mejor se ríe o humilla a otro. O para conseguir un ascenso pues hace algo para perjudicar a otro. ¿Vale? Pero lo que hay de base es esa búsqueda de autoestima. O la persona que trata de demostrar que es digna y valiosa a lo mejor lo hace a base de denigrar a otro. También, dentro de los factores personales también está el autocontrol, ¿vale? O la autorregulación, que es esa capacidad de ajustar la propia conducta a las normas sociales de regular ese estado emocional interno y puede servir como inhibidor interno de la tendencia o sea, el otro día ponía el ejemplo de que vamos a hacer una gestión y nos están mareando un lado para otro a nadie le agrada esto. ¿Vale? Esto es tener una tensión, un enfado, una irritación y a lo mejor le contestan su borde o un poco maleducado a quien te toca en la siguiente pero no le pega. ¿Vale? Porque es de autorregulación. La falta de autocontrol es más común en criminales, incluso en conductas que no violan la ley. Hay un déficit de control de impulsos mayor, pues un mayor consumo de alcohol, un mayor consumo de drogas, una tendencia a conducir a velocidades altas o conductas que pueden poner en riesgo la salud. Este tema de los criminales yo creo que está muy relacionado con lo que ya os apuntaba al otro día. Si no ha habido nadie que te enseña esto, si no ha habido una señal de autorregulación, una señal de límites, es un buen aprendizaje de la inteligencia emocional y además de otras muchas cosas. Y si le juntamos además una experiencia de rechazo, una historia de abandono, bueno, pues es un probable que esa persona acabe en conductas delictivas, pues que además lógicamente tiene un problema de autocontrol enorme y de gestión enorme. Creencias personales también pueden predisponer a la conducta agresiva, por ejemplo, las relativas a la autoeficacia, ¿vale? Creo que se puede llegar a cabo la conducta agresiva con éxito y esas acciones producirán los resultados deseados. Entonces, yo creo que esa va a ser la conducta más eficaz. Es más probable que la haga evidentemente. También las creencias en la catarsis, esa idea de que desahogar la agresividad hace que uno se sienta mejor. Bueno, yo a esto le pondría un poquito de comillas, ¿vale? Si hay un buen cauce y no es un agresión por agresión, puede ser útil. Pero, por ejemplo, hace años había una escuela que una manera de trabajar la ira era coger un bate y te la vas a cobrar con una corazoneta. Y yo después, que esto no resuelve, porque entras como en un bucle que desde ahí no resuelve, ¿vale? Si solo es catarsis por catarsis. Hay gente que coge, se pega con otro y, vale, me he desahogado. Pero no resuelve. También las creencias en un mundo justo, ¿vale? Estas van apareciendo así como en diferentes temas. Cada uno tiene lo que se merece, lleva a aceptar y justificar la agresión y a culpabilizar a la víctima. Y luego cuestiones de diferencia de género. Los hombres tienden a agredir más de forma física, las mujeres lo hacen de forma más indirecta, más relacional, más eso de la violencia psicológica y se debe a presiones evolutivas y también a normas o roles sociales acerca de lo que es adecuado para cada género. Tienes un poquito más de eso en el cuadro de la página 400. ¿Voy muy rápido? Bien, vamos a ver un poquito de agresión grupal. A ver si nos da tiempo a todos. Preocupo. Bien, en cuanto a la agresión grupal, evidentemente, como nombre dice, se lleva a cabo en grupos y tiene mucho en común con la agresión interpersona, ¿vale? Puede surgir a través de una provocación, de frustración, de que hay un estímulo instigador, por el deseo de alcanzar un objetivo. Puede ser facilitada también por claves agresivas y puede resultar potenciada por modelos agresivos que estén presentes. Un factor esencial es el de las normas favorables a la agresión grupal. Entonces, se desarrollan dentro de ese contexto del grupo y prescriben lo que es adecuado o no hacer, en qué momento se puede agredir o está bien entendido. Entonces, estas normas se interiorizan y la persona va a tratar de ajustarse a ellas por un tema de mantener esa pertenencia grupal, esa identificación y también evitar el rechazo y la exclusión del grupo de pertenencia. En algunos casos, la agresión se produce en el seno del grupo y en otro caso, entre grupos. Bueno, podemos encontrarnos diferentes modalidades, como el bullying o el autoescolar. Básicamente, esto ya os lo he dicho, pero repasamos así dos puntos claves nada más. Hay un desequilibrio de poder entre agresor y víctima. Si tiene que suceder para que se identifique como acoso escolar durante un periodo de tiempo prolongado, una pelea de patio de un día no le llamaríamos acoso escolar, le llamaríamos agresión. Y lo que se da es ese fenómeno en que otras personas, actuando observadoras, animadoras del acosador, serían estos que están aquí como coreando al acosador, y muchas veces lo hacen por miedo a la represalia. Y eso hace que el acosador se sienta respaldado y actúe de forma infinita, por aspiración del silencio. También tenemos el caso de bandas violentas. Creo que los datos que os voy a dar ahora es de hace uno o dos años, pero no me acuerdo muy bien porque no lo anoté. En España hace uno o dos años se tenían cifras de que hay 427 bandas violentas. Incluiríamos aquí los latín fin, ñetas, rastros de izquierda, extrema derecha, los ángeles del infierno, que son este grupo de moteros que hace una banda organizada criminal, son grupos muy cohesionados, usan símbolos de pertenencia, suelen tener un alto índice de criminalidad y normalmente es contra otras bandas. Las más estudiadas de las bandas han sido las juveniles. Nadie hay razones como el bajo nivel socioeconómico o la dificultad para acceder a un estatus o recursos determinados que impulsan a las personas a unirse a bandas y son un medio para lograr una identidad social positiva. Esa sensación de pertenecer, de tener un grupo consolidado y además toda esta identidad grupal se muestra al exterior por una manera de vestir determinada, por el nombre, por los símbolos, a veces por tatuajes que simbolizan esa pertenencia al grupo. Normalmente la marginación facilita la emergencia de normas sociales que hacen que la violencia y la conducta criminal sean aceptables dentro de ese contexto y ese grupo y se crean y reforzan las normas favorables a la desviación y las conductas violentas. Dentro de la agresión grupal también consideraríamos temas de disturbios colectivos que tendrían lugar en contextos muy específicos que llevan a cabo por grupos sociales transitorios, por ejemplo, una huelga, una manifestación. Lo vemos también en los telediarios muchas veces, puede ser que sea por un fenómeno de contagio o a veces que hay una banda que se mete en medio de todo eso y genera todo el gusto. Y el proceso que subyace es el de la desindividuación. Lo que sucede es un cambio de foco de atención de lo personal a lo grupal. Entonces, en ese momento, si todo el grupo actúa como masa y lo que hace es lanzar objetos, en ese momento la norma personal es como que ha desaparecido, es que sigue esa norma grupal, que lanzar objetos, romper papelera, escaparates, lo que corresponde. Entonces, la conducta colectiva es más agresiva cuando se adapta a normas que disminuyen el comportamiento agresivo, como dependerse de la policía. Y la agresión se limita a unos determinados objetivos, no suele ser de forma indiscriminada. Por ejemplo, la policía o el edificio de lo que pasa allí. Me acuerdo cuando yo estudiaba, era todo el tema de la anterior media educativa y nos poníamos casi un año en las calles protestantes. No valió para nada. Pero entonces se hacía toda la manifestación y al final se llegaba al edificio de la Junta allí en Santiago y la gente se empezaba a calentar en las calles protestantes. Ahí no salía nadie. Era gritarle al edificio. Pero la gente empezaba a tirar piedras y mucha gente acababa tirando piedras allí. Esa es una idea dentro de un ejemplo de disturbio por eso. Y luego tenemos el tema del terrorismo. Violencia impulsada por motivos políticos. En España tenemos un ejemplo clarísimo que ha sido ETA, en Irlanda el IRA y en los países árabes el Estado Islámico. ETA perpetrada por individuos, grupos o agentes estatales. Pretende provocar terror e indefensión en la población para incidir en las decisiones y modificar la conducta. Habitado el tema de las coacciones de ETA empresarios, amenazas de grupos de la Guardia Civilista amenazada, algunos sectores de la población también, determinados empresarios también. Y las consecuencias de quien lo sufre o lo presencia afectan a las actitudes más negativas contra grupos étnicos, religiosos o políticos a los que pertenecen los terroristas. Por ejemplo, después de algunos casos de actos terroristas islámicos en Europa, hubo agresiones en Francia contra personas de origen árabe que no tenían nada que ver o que habían crecido y nacido en Francia por varias generaciones. Las actitudes también se vuelven más favorables a que acciones militares o policiales contra ellos. Esto de lo que hubo en la guerra de Irak tiene que ver con esto. Se da como un motivo y a partir de ahí empieza a tener toda una justificación. Un poco que importaba era el petróleo, pero todo lo que se arma alrededor es muy diferente. También hay consecuencias a nivel conductual, aumenta las agresiones hacia miembros de esos grupos, aunque sean inocentes, se producen a deslizamientos. Y a nivel de salud mental nos encontramos con problemas de estrés postraumático. Cuando hay actos terroristas, el estrés postraumático se desarrolla muchas veces cuando hay una amenaza a la propia vida o somos testigos del riesgo vital de otros. Si hemos estado en el entorno, por ejemplo, del atentado de Madrid o de un accidente muy grave como el que pasó en Santiago con el tren, puede dar lugar a estos testigos traumáticos. Bien, quedaría solo una cosita, eso si queréis que podéis ver, que es la prevención y reducción del comportamiento agresivo. Es muy, muy, muy sencillito, pero si hay alguna duda lo retomamos el próximo día. ¿Alguna cosita más por hoy? Todo claro, todo va a esto.